Muy lindo, la verdad que muy lindo porque ha acompañado mucho el público, el público de Resistencia Barranquera, Fontana, se ha volcado al circuito de motocross, pero también se movilizó mucho la actividad en torno a todos los equipos, tenemos acá equipos de Reconquista, de Avellaneda, del interior del Chaco, de San Bernardo, de Charata, la verdad que está bueno porque moviliza la región y el motocross tiene un gran potencial, sumado ahora a las bicis BMX que están haciendo su demostración, pero moviliza mucho al turismo evento, el turismo esparcimiento, el turismo espectáculo y queremos seguir apostando a esto porque indudablemente Resistencia tiene una ubicación geográfica espectacular en todo el NEA, tanto del noreste, de Corrientes, de Misiones, como del noroeste, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, del norte, de Formosa, Asunción, la gente le queda un radio de 500 kilómetros que se puede mover, tenemos los pilotos y los equipos del norte de Santa Fe que vinieron acá a probar, ya muchos del norte de Santa Fe, inclusive el turismo zonal Santa Fe, están preguntando por el autódromo que tenemos la semana que viene, la final 2021 y la primera fecha 2022 del zonal de automovilismo del Chaco. Queremos que Resistencia empiece a recuperarse a partir de todas las actividades en las cuales tiene potencial. Estamos muy felices porque la verdad que se trabajó un montón para poder lograr esto y bueno, estos son los resultados llenos, total, es un mundo de gente y la verdad que contentísimo porque es de alguna manera el reconocimiento al trabajo, así que feliz, feliz, solamente me queda agradecer a todo el mundo, a la fundación, a todos los chicos que nos acompañan, a la municipalidad, de la mano el señor Gustavo Martínez que nos dio una mano gigante, si no, esto sería prácticamente imposible, siempre los primeros pasos son los más difíciles y bueno, cuando tenés a alguien que te acompaña es lo que ayuda en la vida misma, digamos, cuando alguien te acompaña en el inicio todo es más fácil, así que no fue tan fácil acá porque el motocross es un deporte muy poco difundido, pero lo vamos logrando y acá se ve el resultado, la cantidad de gente que hay, muchos pilotos compitiendo, todos contentos, así que hicimos honor al nombre del campeonato, el campeonato se llama Campeonato Interprovincial NEA y bueno, Interprovincial tenemos gente de Misiones, Formosa, de Santa Fe, de Corrientes, de Chaco por supuesto, así que contentísimo porque al final logramos el resultado y no solamente eso, sino que anexamos en esta oportunidad el BMX que está saltando acá atrás, ahí enseguida empiezan los chicos a bailar hip hop, entonces la verdad que todo eso que une es lo que la fundación estaba buscando, la fundación tiene ese sentido del deporte extremo, de la adrenalina y también el baile en la parte callejera, así que la verdad que contentísimo porque se está logrando el objetivo. La verdad que hace muchos años no hacemos un evento de este tipo, todo salió de iniciativa de Gustavo Martínez, David, el dueño del predio, también Gonzalo Aguilar, uno de los chicos referentes del BMX acá en Resistencia Chaco, y nada, agradecido que tenemos este momento para mostrar lo que es el deporte, cabe recordar que este año, bueno el año pasado, este deporte empezó a ser olímpico, así que cualquier chico que se dedique a esto le ponga constancia, esfuerzo, y con la ayuda quizás de provincia, municipalidad, del estado, de que nos financien más pistas, más eventos de este tipo, vamos a poder promulgar más este deporte y le vamos a dar más potencia a la Argentina para tener más deportistas de este tipo y que podamos exportarlos al mundo, ¿no? Así que es una posibilidad que le estamos dando a los chicos, pero todo con mucho esfuerzo propio por ahora. Realmente hacía falta esto, un espectáculo que no estamos acostumbrados a ver en la zona, y bueno, agradecido desde allá por el público, muy agradecido con todo esto, realmente muy lindo todo. Con familias, amigos. Gracias a todos, esposa, hijo, vecino, realmente disfrutamos muchísimo, de las 9 de la mañana hasta ahora, y bueno, sigue, así que vamos a seguir acompañando esto, ojalá se repita, el municipio bien, digamos, por alentar esto, y bueno, el acompañamiento de la gente se ve, está bueno, está bueno. Bueno, veo que vinieron recontra preparados, silletas, comida conservadora. Sí, de todo, vinimos re preparados para disfrutar el día, nos enteramos del evento y bueno, nos pusimos de acuerdo y acá estamos, la verdad, el día hermoso, así que la pasamos re bien. ¿Todos familia, amigos? Somos todos familia, mi suegro, mi suegra, mi novia, mi cuñada, así que pasando el día y disfrutando, muy lindo, muy lindo todo. Disfrutando de este domingo hermoso, la verdad que un día espectacular, se prestó el día para pasar en familia y con amigos. Bueno, ¿con quién vinieron? ¿Familia, amigos, las dos? Vinimos amigos, novia y conocidos. Bueno, ¿les gusta mucho el motocross o se dio por este fin de semana nomás? No, nos gusta mucho el motocross, la verdad que nosotros nos hacemos enduro, digamos, y solemos viajar, digamos, de diferentes tipos de zonas del país, y la verdad que es algo que nos apasiona justamente porque creo que lo llevamos a la sangre con mi compañero acá. La verdad que es espectacular, tiene un nivel bárbaro justamente lo que estuvimos admirando y las técnicas, muy, la verdad sorprendido por la calidad de los pilotos.